El sindicato de petroleros, ¿tuvo una participación y su óptica con respecto a este tema también? Bueno, él lamentablemente se puso en un papel de empresario. La verdad que el rol que tiene hoy es de empresario. Festejando ayer con total alegría la firma de la adenda que significa un ajuste a los sectores trabajadores. Pero no solamente el ajuste de bajar el sueldo, sino que además del ajuste de bajar el sueldo, se quedaron 4.000 trabajadores afuera. Porque si uno dice, bueno, yo para salvar la economía, dejo parte de mi sueldo, pero quedamos todos trabajando, bueno, hasta nosotros podríamos entenderlo, no estamos de acuerdo, pero podríamos entenderlo. Pero además de bajar el sueldo, los están echando. Y no sé que hay nada para festejar, por lo menos por el momento. Dicen que van a invertir 5.000 millones, 10.000 millones, pero son todos tiros al aire, porque en realidad ninguna empresa firmó ningún convenio de inversión. Porque no están estimulados para ir a 55 dólares, nadie va a sacar, nadie va a mover una sola llave para que se perfuere el petróleo. La solución es que, ya la dije muchas veces, que se vuelva al campo, que es la única solución y lo tienen que hacer por obligación las empresas petroleras. Otra cosa que tiene que hacer el Estado, el gobernador y Pereira, lo que tienen que hacer a las petroleras es que si no están dispuestas a invertir, es que devuelvan las áreas. Porque esto es un negocio de mercado. Es tan simple como eso, digamos. Cuando al negocio no les sirve, porque evidentemente no les sirve, por eso están especulando, tienen que devolver los activos. Y devolver los activos significa devolver las áreas. Y no la van a devolver porque el activo es el que le da la fortaleza a la empresa en cuanto a lo que vale en la bolsa. Así que me parece que la discusión es de fondo y es de defensa de nuestra autonomía, de nuestra soberanía de la provincia. Y la verdad es que la defensa de los recursos han quedado muy retrasadas y muy mal paradas con nuestro gobernador que tenemos, que para mí la actitud es lamentable. Un 2017 complicado. Sí, comenzó complicado porque terminamos con esta problemática. Y yo creo que va a ser complicado porque todas las empresas han presentado sus balances en la bolsa con cero inversión para el 2017, inclusive YPF. Entonces, el panorama que nosotros vemos es que va a haber una inversión similar al 2016, que va a ser una inversión de mantenimiento de la actividad que hoy tenemos. Y sí puede haber un estímulo mayor en el petróleo, pero lo que pasa es que no hay capacidad operativa para seguir perforando pozos de gas porque están todos ocupados en los sacimientos y las empresas en la capacidad operativa que tienen.